amigos como están bienvenidos a otro vídeo más de su amigo el chumis de auto shop oiga pues ya nos encontramos aquí en el tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara hoy es domingo un día muy contento me agrada mucho venir aquí al tianguis los domingos porque hay mucha variedad buenos autos bebida comida y bueno hay mucho que ver y obviamente pues lo que más queremos es saber de autos verdad pues en este vídeo este van a van a ver ahorita a continuación estas tres bonitas minivan que están aquí a mis espaldas pero en los vídeos siguientes va a haber más más información vean vamos a tener tundra vamos a tener ranger va a ver ram esta sub srv y bueno unas 4x4 pero eso los van a ver en otro vídeo así que sigan la continuación de los vídeos porque seguramente van a encontrar la camioneta que estaban ustedes buscando amigos así que vamos a comenzar amigos pues bueno iniciando o dando continuidad al vídeo vamos a ver esta bonita minivan o van como le quieras decir o la conozcas una james y del 2000 semi nueva con copetito en la parte de arriba para que incremente la altura a la hora que tú estés dentro de ella unas camionetas que se han estado vendiendo muchísimo vea usted te comento las llantas están en buen estado media vida este vamos a ver qué más detalle nos menciona por acá que tenga que es una james y del 2000 dice que es este máximo lujo piel ventanas panorámicas la copetona lo que les mencionaba la parte de arriba toda prueba la verdad el color de esta me encanta me gusta mucho yo le traigo ganas a una de estas camionetas me gustan porque se los he dicho ahorita estas camionetas puedes todavía actualizarlas y son muy funcionables muy divertidas cuenta esta esta miren por ejemplo esta tiene su cama bueno dije cama de ese cámara trae pantalla aquí miren pantalla este asientos en piel mencionado ahora nos vamos a este ya trae algo de actualización que yo les platicaba ahorita vamos déjenme dar la vuelta pero vaya viendo usted una camioneta ahora que si quiere organizar viajes paseos a la playa usted donde usted necesite pues seguramente te va a funcionar esta la versión sabana ya sabe que nuestros parientes paisas que andan allá en el gabacho como les encantan obviamente ahorita ya hay unas más modernas y obviamente pues mucho más lana no pero vea usted miren miren este de aquí se jala no sé cómo pero sé bueno no me voy a meter mucho rollo pero usted lo jala lo acomoda y le queda aquí una camita súper agradable compartimentos para guardar cosas sus bocinas y vea allá arriba la pantalla oiga pues está está genial estas camionetas obviamente cuando usted ya las necesita pues a esta tres placas de chihuahua pero igual les puedes tramitar placas de aquí del estado de jalisco sin ningún problema puertas laterales individuales muy prácticas y cómodas para subir como me gustan estas camionetas de verdad que me gustan vea por ahí está una usb atorada para este bueno mire dice aquí favor de no subir obviamente pues hay personas que llegan y se suben y terminan ensuciándola pero en este caso nos dieron permiso para subirnos y apreciar que ustedes tengan a detalle si igual también te puedes subir pero siempre comentar a las personas no oiga me permite si claro como no vean los sillones qué comodidad wow y en un vídeo anterior que grabé algunas es que éstas se venden pronto eh yo les decía traía una pantalla ya viejita y dije esta la actualiza si le metes una pantalla actual y ve ahí está listo para reproducir aquí netflix para ver los vídeos del chumi lo que se necesite mire mire usted que está pues ahí está una muy muy buena opción si usted estaba buscando una bonita camioneta aquí te está apareciendo ahí le cerré ya bien te está apareciendo ya el precio de esta camioneta el número de teléfono para que tú llame si preguntes algo que me quedó duda es el motor vamos a abrir aquí rápidamente acá está a ver ok ándele ahí está para que usted lo vea me queda duda si es 6 u 8 cilindros es lo que me queda de duda pero igual ahorita aquí es caballero es 8 o 6 cilindros 8 cilindros estos motores vórteres guerrerísimos amigos pues ahí está ahora nos giramos con esta bonita astro estas están de moda se están poniendo de moda ahorita yo he visto unos vídeos muy muy bonitos de estas camionetas y la verdad que está súper genial también es una camioneta o esta mini van muy funcionable un poquito más corta que aquella definitivamente pero igual la puedes arreglar y hacerle algunos toques bonitos véanlo usted recuerda que esa es la diferencia de ver mis vídeos esta pues bueno ya es puerta lateral tal vez esta le puedes hacer algunas mejoras todavía de acuerdo a tu gusto pero pues caray una camioneta que por poco dinero traes algo interesante vengan si vamos a seguir viéndola a detalle estas se abren de aquí y luego de acá y tienen ahorita pues obviamente no la puedo abrir pero usted ya me pregunte todo lo que quiera saber yo lo invito que venga y las vea las compruebe que aquí existen estas camionetas y bueno le pueda sacar usted provecho definitivamente esa es la finalidad bonitos camionetas me agrada me agrada aquí está mire astro 97 asientos en piel rines aluminio doble color alarma tratadita pues caramba bonita ahí está ahora tenemos de este lado esta bonita chevy bal hace tiempo grabé una parecida y aquí tenemos otra ya nada más que chulada el color bueno el color va un poquito ya más a pero qué tal qué tal su interior vea la comodidad el lujo la elegancia de esos años sí porque no van a decir chumir bueno recuerden que ya tiene sus añitos pero se los digo está muy completa esto se puede actualizar todos estos detalles se actualizan yo yo le quitaría la alfombra yo sí le quitaría la alfombra vea allá atrás el estéreo mire aquí está esto ya esta sí está en camita mírela qué tal le parece a ver sí o no hijo de su qué barbaridad vea nomás ni modo que no ande aquí abrazando usted a la gorda qué bárbaro ay ya se me antojó esta camioneta la utiliza para el trabajo que ya le dio sueño del trabajo pues se sube a la camioneta vamos a decirle así que le da sueño pero usted me entendió verdad qué bárbaro bueno 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 ahí está mire este sí trae una pantalla de un televisor antiguito este unos compartimentos aquí ah miren ahí está la caja de discos el dvd qué tal genial genial esta camioneta y mire mire usted estoy de pie completamente observe chulada de camioneta ándele pues ya sabe acuérdense que hay una película que se llama ay cómo se llama esa camioneta de una combi que la utilizan en la escuela la rentan de y ya saben pues aquí está para ustedes también pueden darle un funcionamiento hay personas que miren últimamente me ha tocado ver ya personas yo les di la idea y en eeuu es muy común eso que viven dentro de las van o las ellas hacen su como ya le dicen van live no entonces pues puedes vivir dentro de aquí está chevy van 93 impecable de cochera automática madera sofá cama única pues aquí te está apareciendo el precio ya para que tú tengas de referencia y bueno pues hagas tu llamada te dejes venir a verla darle opciones este te digo que la puedes estacionar fuera de tu casa y puedes vivir incluso de ella si y extender si no tienes para para hacerle un segundo piso a tu casa pues ahí puedes vivir ahí puedes dormir pues amigos yo hasta aquí déjenme dar la vuelta yo hasta aquí voy a dar por terminado este video espero que les haya gustado recuerden que vienen más camionetas véanlo está muy completo y yo estoy grabando la ciudad de guadalajara amigos nos vemos en un próximo video